Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, estamos aquí con cara de muerto, realmente no quería montar video hoy Pero tuvimos una transmisión de la Championship Y bueno, ahí está el horno, diciéndome que una pizza recalentada de ayer va a ser mi almuerzo cena Ha sido un poquito complicado estos días trabajar porque todavía no salgo de una gripe Entonces, bueno, mi cuerpo no está al 100% Pero nada, la transmisión tuvo muchas interrupciones Y al final no habíamos mucha gente, habíamos unas 150 personas en la transmisión Por eso notarán que el chat no había demasiada actividad Ya estamos terminando, llevábamos casi 7 horas de transmisión, por eso estoy muy cansado Pero como había muchas interrupciones, me empecé a meter en la cuenta de la gente ¿Saben qué? Hago algo que me fascina Y es meterme en la cuenta de muchas personas en vivo Recargarle algo de cpecitos y girar a ver si sale algo Y no van a creerse, el título se queda corto Lo que pasó fue tan impresionante que dije, tengo que subirlo a YouTube No voy a tener mucha edición porque estoy muy cansado Pero voy a compartir este pedazo de alegría personal No es para mí, pero me alegra muchísimo cuando me meto en la gente En las cuentas de personas que no tienen cpecitos Y puedo de alguna u otra manera darles un poquito de felicidad Me acuerdo que no soy el mejor creador de contenido No soy muy buen jugador tampoco Pero algo lo que hago con mucho cariño, mucha entrega Porque sé que si no fuera por ustedes, yo no estaría acá Sin más preámbulos, les dejo algo que nunca, nunca me imaginé Que pasaría y mucho menos yo haciendo los giros Disfruten Fabricio Moya Campos Cuarta cuenta en la cual nos metemos No tenía cpecito así que le recargamos 160 Vamos contigo papi Te deseo suerte Espero poder sacarte algo bonito Vamos a hacerte algunos giritos Arranquemos primero Ya, vamos de arriba para abajo Vamos con... Ah bueno, tienes cuatro cupones de UCP Vamos a gastarte primero tus cuponcitos Granadita de humo Nada, muy impresionante Segundo giro por 30 Como nos lo rebajan algo del precio Entonces lo podemos hacer ¡Venga vieja! ¡Vamos Fabricio! El único creador de contenido del planeta Que se mete en la cuenta de la gente Y pasan estas cosas ¿Ah? Soy un crack papá Soy un crack brother Soy un crack Soy un crack ¡Venga vieja! ¡Ah! ¡Churacha! ¡Jejejejeje! ¡Jejejeje! ¡A huevo pues! ¡Ja! Toma tu Snoop Dogg en el segundo giro por 31 CP Vamos a seguir O sea, sacamos a Fabricio En el segundo giro El Snoop Dogg Ahí que no tiene CP Nos queda CP todavía No termina la fiesta Vamos ahora con Dame Un giro Cuarta persona Que le recargamos CP Sacamos Uno de los mejores Amuletos Dentro del juego Vamos ahora con El legendario Que suerte tengo A ver Andas por ahí ¿No? Tu suerte aún no ha terminado Papi Vamos a continuar viendo por acá Te saco ahora una Calling card ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Y sale algo más? Un cepillito por aquí A ver Que sale por aquí Una mochilita épica Seguimos Y ojo que el Snoop Dogg salió como promoción de CP Un CP con Messi Te imaginas que saque a Messi ¡A huevo! ¡Qué vieja! ¡Ah no, huevo! ¡Paren todo, huevo! ¿Qué es esto? ¡Me mamé! ¡Me mamé! ¡Me... Bueno, este es el dólar Mejor gastado De mi vida, huevo ¡What the fuck! ¿Qué pasa, bro? ¡No puede ser, marico! ¡No me lo creo! ¡Marico! ¿Qué es esto, huevo? ¿Qué es esto? Ok, bueno Snoop Dogg y Messi ¡Ah, huevo, pues! ¡Nada, huevo! ¡Nada de loco, huevo! ¡Ven! ¡Marico! ¡Un dólar, huevo! ¡Un dólar! ¡Un dólar de lo que me he gastado de aquí, CP! ¡Seguimos! Bueno, primera vez que me meto en la cuenta de alguien Y le saco... Personajes en los primeros giros Sigamos Me gusta... Me gustó el... Se imagina que me salga Messi ¡Bum! Se imagina que le saque tres personajes a Fabrizio ¡Ojo! ¡Mina trampa legendaria! ¡Brother! Tu cuenta está bendecida por los dioses ¡Me vas a perdonar! Primer giro ¡Mina trampa legendaria! ¿Te imaginas que también saque a Messi por un CP? ¡Sería la locura, huevo! ¡Emote! ¡Toma tu emote también! ¡Ahí estamos! Venga, esto es lo que yo llamo tunear la cuenta Pero al máximo, huevo Una huevo, una estuneada de cuenta A ver Segundo giro con Neymar Que está en promoción ¡Ay, Dios mío! ¡Qué loco esta verga, huevo! Esta cuenta está bendecida por los dioses Esta cuenta está muy bendecida ¡Último giro! ¡Emote! ¡Mina legendaria! ¡Messi Y Snoop Dogg Y cerramos con un giro en el espectre ¡Un dólar! Le recargué a Fabricio Y bueno, nos vamos con la Colicar del espectre Papu Te conviertes en la persona Que más suerte ha tenido Recargándole CP ¡Un dólar! Te recargué con la promoción por dos Y te saqué a Messi en un giro A Snoop Dogg en dos giros ¡Mina legendaria en un giro! ¡Emote en un giro! ¡Te saqué Colin Cars! ¡Te saqué mochila épica! Esto es lo que yo llamo tunear la cuenta Y de paso te dejo un CP Y la gente dirá ¿Para qué el CP? Bueno, porque el camarada aquí Tiene muchos cupositos de un CP Así que ese CP capaz se lo gaste en un giro En una próxima ruleta Te lo dejo ahí para que te lo gaste donde tú quieras